Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó A todos los ojos Y nunca la miroquía Usted era la verdad No me hagas más Pero de la vida Ahora me voy a dar Y de los que No me pude No me pude Hoy a la noche que Ahora me pude Y no te recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!